La creación, el mundo estaba en peligro Hermanos, feliz noche, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a nuestro Dios porque estamos bien, porque Él nos ha dado un día más, nos ha dado salud y queremos agradecerles a cada uno de ustedes que ya están presentes, juntos vamos a empezar el programa de esta noche Estamos en campaña, nuestra segunda noche de campaña titulada Una guerra más allá de las estrellas Así que sean todos muy, muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios y especialmente a nuestros amigos que nos están acompañando, que esta noche puedan encontrarse con el Señor Vamos a pedirles como siempre que todos los niños ocupen las primeras bancas de acá adelante y ya saben la dinámica, vamos a poner atención acerca del programa que se va a estar llevando a cabo y al final ya saben que van a tener un premio, pero pongan atención Vamos a invitar a todos los niños que pasen, que se sienten acá al frente Vamos a esperar a los niños antes de empezar, antes de pedir la bendición de nuestro Dios Ok, vamos a pedirle a nuestros niños que sean reverentes, que pongan atención que no estén hablando, que vamos a comunicarnos con nuestro Dios Ok, les pido que vayamos de rodillas con mucha reverencia para poder empezar en esta noche Oremos Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre Señor Oh Padre celestial en esta hora le damos muchas gracias por la vida, por la salud que nos ha regalado en este día Hoy venimos ante su presencia Señor para pedirle el perdón de nuestros pecados No somos perfectos, somos tan imperfectos ante ti Señor Pero en esta noche queremos agradecer a cada uno de los hermanos que están ya presente Pero también Señor el tesoro más preciado que tú tienes en esta tierra Que son los pequeñitos que están ya aquí al frente Señor Te queremos pedir que tú los bendigas, que tú los ayudes, que sobre todo les ayudes a ser reverentes Señor Y sobre todo puedas bendecir el servicio de cantos o Padre celestial Que tú puedas bendecir a los niños que están ya listos para honrar y glorificar tu nombre Señor Te pedimos que te quedes con nosotros y que toda la programación sea hecha conforme a tu divina y santa voluntad Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Amén Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás Como a todos esos sueños rotos Como a todos esos sueños rotos Y a los pies de Cristo ponlos ya A Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús entrega todo Y la tristeza y gozo Y la tristeza y gozo cambiará Él lo prometió son todos los días Sé que a veces viene la tormenta Sé que a veces viene la tormenta A Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Y la tristeza y gozo Y la tristeza y gozo cambiará A Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús, a Jesús, a Jesús Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Es el amor divino Y me hace obedecer Dios es amor Soy su pequeño Soy su pequeño hielo Quiero ser Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Y me hace obedecer Del triste mundo lleno De muerte y dolor Quisiera yo llevar a Dios Un pobre pecador Dios es amor Soy su pequeño hielo Quiero ser Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Y cuando voy al cielo Con Cristo Con Cristo mi Señor Allí por siempre Cantaré De Dios Y de su amor Dios es amor Soy su pequeño hielo Quiero ser Santo como es Él Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Cosas tan hermosas Por las ir a las estrellas Y con los ángeles Y con los ángeles del cielo Volarás Al gran Sansón conocerás Adán y Eva Adán y Eva El Rey David Y por las calles De oro y plata Andarás Entonarás Alabanzas Con los santos Tendrás un arpa Para acompañar Sus cantos De las mansiones Que Jesús Que Jesús Ha preparado Son de diamante Oro y plata Tú lo verás Hay miles de cosas Tan hermosas Por las ir a las estrellas Y con los ángeles del cielo Volarás Al gran Sansón conocerás Adán y Eva El Rey David Y por las calles De oro y plata Y con los ángeles del cielo Volarás Al gran Sansón conocerás Adán y Eva El Rey David Y por las calles De oro y plata Andarás Y por las calles Y con los ángeles del cielo En la casa Y con los ángeles del cielo Y con los ángeles del cielo noche de campaña dirigido por nuestros pequeños gigantes le damos cuántos de los grandes que están en este lado le damos gracias y honra y gloria a nuestro padre celestial por estos niños amén gloria a nuestro dios felicitamos a los padres que están inculcando a sus hijos para que sigan en los caminos de nuestro padre celestial que al final ninguna carrera nos vamos a llevar en el cielo que llevaremos en el cielo a ver cuántos quieren ir al cielo amén gloria a nuestro dios llevaremos nuestro carácter verdad realmente transformados y la puerta de la gracia aún está abierto para los que quieren entrar bienvenido niños y niñas y cómo se llama a ver dónde está la dice la campaña titulada una guerra más allá de las estrellas otra vez una guerra más allá de las estrellas bueno muy bien a continuación quiero dar una bienvenida muy especial saben que nuestro medio tenemos visitas vinieron muchos niños y le estoy muy contenta por eso porque en esta noche no visita a que está nuevamente por segunda vez cristian dónde está cristian dónde está el pequeño cristian cristian puede ponerte de pie aquí está tengo un regalito para ti gracias por venir nuevamente con nosotros muy bien a ver también está con nosotras dónde está janeli dónde está aquí está muy bien bienvenida janeli dios te bendiga pequeña niña también con nosotros a ver quién más vino ayer de la de las visitas por ejemplo estará con otros mike si mike no está ok estará alex aide estará aide no ok entonces vamos a saben yo conté que tenemos 17 niños nuevos con nosotros esta noche gloria a dios por eso a ver dónde está la peca el pequeño gadiel dónde está gadiel que se ponga de pie muy bien gracias por estar con nosotros la hermana por primera vez ellos están por primera vez con nosotros a ver dónde está ashley ashley allá también está gracias ashley por estar con nosotros hoy también voy a leer el nombre de cristian también está por primera vez cristian con nosotros dónde está cristian puedes ponerte de pie para que la hermana te va a obsequiar un pequeño regalo cristian hay se durmió pero igual le vamos a dar su regalito claro que sí hermana bueno también estará por ahí el niño digo la niña luz ay está por aquí adelante muy bien y también tenemos a yuleidy dónde está yuleidy aquí está hermana dele su pequeño presente a yuleidy oliver dónde está oliver oliver ay gracias por estar con nosotros están en la primera fila tremendo ejemplo muy bien a ver dónde está a yo a mi yo a mi también está con nosotros yo a mi también michelle anahí y nelly pueden ponerse de pie la hermana les va a entregar su pequeño obsequio preparado para ustedes jade también dónde está jade allá está jade daniela dónde está daniela ay danielita aquí estás bueno vamos a esperar a la hermana que está dando regalos también a los niños que han venido por primera vez con nosotros en la campaña de esta semana danielita jade está también en la parte de atrás jade danielita está ahí analía dónde está analía analía aquí está la pequeña analía al lado de nuestra hermana que está acá presente y pablito y pablito dónde está pablito analía analía ya está analía y pablito dónde está pablito ahí ya está oh ya tiene su regalito luz odina dónde está luz odina luz pequeña luz odina estás con nosotros bueno yari dónde está yari pequeña yari dónde estás bueno gracias caleo también un niño que acaba de venir que está allá en la parte también tenemos a un abuelito muy especial saben por qué el vino con muchos nietecitos y le ha sido muy bendecido con sus nietecitos y él es el hermano leonel barrientos gloria a nuestro dios ok familia así es como terminamos la sección de regalos que fueron especialmente para ustedes esperando que lo puedan disfrutar y vengan mañana porque mañana hay más regalos para ustedes lo podemos esperar mañana para preparar más regalos sí amén bueno ahora le damos la bienvenida a nuestra niña que ella dará la lectura bíblica hermanos buenas noches la lectura bíblica se encuentra en efesios 614 y dice estar pues firmes ceñida vuestra cintura con la verdad vestidos con la coraza de justicia amén hermano se saluda en nombre de cristo jesús nos postemos de rodillas para orar para tener esos quizás en el cielo santificado sea tu nombre señor en esta noche te pido que tú puedes bendecir a todos los que están aquí que puedes bendecir al predicador que va a predicar tu palabra que tú nos cuidas todos los que están aquí y que te lo dejo en todos tus manos en nombre de jesús amén amén ahora quiero dar la bienvenida a la niña anahí que ella trae un canto especial para nuestro dios de esta noche y nosotros pongamos a meditar del canto que ella trae para entonar en esta noche adelante anahí gracias 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 Gracias. No sé por qué, Señor, la angustia toca hoy, la puerta de mi corazón. Me abobia hoy la tristeza, mi Señor, pero mañana el sol alumbrará. En la tormenta el sol no brilla más. Pero mi Cristo conmigo siempre está. Mi corazón me consuela con su amor. En la tormenta su paz puedo sentir. En la tormenta su paz. En la tormenta su paz. Señor, dame valor y esperanza para seguir. Aunque tormentas agobian hoy mi ser. Es que mañana la paz encontraré. En la tormenta su paz. En la tormenta el sol no brilla más. Pero mi Cristo conmigo siempre está. Mi corazón me consuela con su amor. En la tormenta su paz. En la tormenta su paz puedo sentir. Amén. 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 La guerra de las estrellas Aún antes de la creación El mundo estaba en peligro Pero en la cruz Jesús nos salvó Me colocaré el casco de salvación Su corazón de justicia yo usaré Y con el escudo de la fe Me protegeré del mar Una guerra distante en las estrellas Aún antes de la creación El mundo estaba en peligro Pero en la cruz Jesús nos salvó El cinto de la verdad ajustaré Y con mi calzado pronto iré a predicar Con la espada la palabra de Dios Siempre venceré Una guerra distante en las estrellas Aún antes de la creación El mundo estaba en peligro Pero en la cruz Jesús nos salvó Pero en la cruz Jesús nos salvó Muy bien familia Ahora ha llegado la parte esencial La parte importante El pan espiritual Traído por un niño muy especial Llamado Justin Pero no sin antes Quiero recordarles Que se va a hacer preguntas Él va a predicar Pongan mucha atención Porque al final Miren Aquí hay una canasta Llena de muchos regalitos Y se les va a hacer preguntas Y el que más responde Va a tener la oportunidad De venir a escoger Un pequeño regalo aquí ¿Ok? Muy bien Vamos entonces A dar la bienvenida A Justin Que él trae Él es el orador De esta noche Bienvenido Feliz noche Hermanos Antes de comenzar Vamos a dar Incline sus brazos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Gracias Señor Por todo esto Que nos has dado En este día Gracias por otro día de vida Gracias por todo Que nos has dado hoy Gracias por Toda la gente Que ha venido hoy A escuchar tu palabra Señor Cuida a todos los niños Que participaron Y Cuídanos hoy Ayúdanos Gracias Señor Por todo Y Que cada día Nos das comida Y todo Lo que necesitamos Va a ser Sobrevivir Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén El título de mi tema Es Territorio invadido Hoy vamos a conocer La primera pieza De la armadura De De Dios El cinto de la verdad Los soldados romanos Usaban una tira Ancha y fuerte Que rodeaba Su cintura Sostenía la armadura Y mantenía Su cuerpo firme Así como el cinto Sostenía las partes Importantes De la armadura Debemos Estar Aferrados A la palabra De Dios Porque es la verdad Pueden buscar En Juan 832 En sus Biblias Si quieren leer También Y conocerais La verdad Y la verdad Os hará libres Hoy vamos a aprender Que alguien decidió Creer en una mentira Y no siguió Que Dios Lo que Dios Había dicho Cada vez que Desobedecemos A la palabra De Dios Estamos en peligro Y podemos estar Fuertemente Golpeados Por el mal Lucifer fue el primer Mentidoso Y cada vez Que mentimos Estamos siguiendo Lo que hizo Y hace ¿Sabías Que la vida Tenía Una historia De fuego Sobre tres personas Que fueron arrojados En un horno Por ser fieles A Dios ¿Alguien puede decirme El nombre de ellos? Sus nombres Fueron Sedrach O Sedrach Mesach Y Abednego Dios envió A un ángel Poderoso Para protegerlos De todo el mal Que estaban Pero No fueron Solo estos personajes Que fueron En momentos difíciles Entre ellos Estaba un hombre Que se llamaba Juan Hus Que servía A Dios Con todo su corazón Y desde niño Aprendió A ser obediente Y compartía Las verdades De la Biblia Y por eso Fue arrojado A un agujero ¿Cómo creen Que se sintió? ¿Saben lo que hizo? Pues Él cantó Un hermoso canto Para el Señor Y El Señor Lo mandó Un ángel Para que lo protegía Porque creía En él Pero Tampoco Él fue solo Porque Su amigo Jerínimo También fue Arrojado En un agujero Porque no mintió Y les dijo A los hombres Que no obrecieran A Dios Que seguir A la Biblia Fue correcto Esos dos Soldados Valientes Son un Gran ejemplo Para nosotros Ellos creyeron En la verdad De la palabra De Dios Y fueron fieles Hasta el fin Pueden abrir Sus Biblias En Efesios 6 10 al 18 Si quieren leer Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Hacenchas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los Gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Tomad toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Estad pues Firmes Sinidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con que podáis Apagar todos Los dardos De fuego Del maligno Y tomar El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo Tiempo Con toda oración Y suplica En el espíritu Y velando En ello Con toda Preserviencia Y suplica Por todos los santos También pueden Buscar En Romanos 6.23 Porque la paga Del pecado Es muerte Más la Dariva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro La Biblia Nos cuenta Que en el jardín De Edén Todo era Perfecto Y bonito Pero el enemigo De Dios Fingiéndose Una serpiente Engañó a Eva La primera mujer A comer El fruto Que Dios Había dicho Que no se podía comer Y por esa razón El enemigo De Dios Trajo La suciedad Del pecado En nuestro mundo Y por causa De eso La muerte El mundo Cambió Las plantas Se comenzaron A marchitar Las flores También Esas cosas Malas Solo entraron En nuestro mundo Por causa Del pecado Y de la desobediencia Que el enemigo De Dios Trajo aquí Entró dentro Del primer hombre Y de la primera mujer Algo terrible La suciedad Del pecado Entró la suciedad De la mentida De las peleas Del enojo Del egoísmo Y la desobediencia A los padres El Espíritu de Dios No puede Permanecer En una vida Llena de pecado Pero Dios Dio la solución Jesús Jesús Quita la suciedad De la mentira Si le pedimos Que Él quite El enojo Lo saca Jesús También Nos llenó Poco a poco Con su espíritu ¿Alguna vez Se pusieron Triste porque Una mascota Estemos con Él Recibir perdón Y vivir con Él Para siempre En el cielo Que gran prueba De amor Que Dios Nos ha dado Presten atención A la pregunta Que los voy a hacer ahora ¿Quién quiere ¿Quién quiere Que Jesús Llene su vida Hasta revelar ¿Quién desea Ir al cielo Con Jesús? Jesús Es el único Que nos limpia Del pecado Y puede Llevarnos Al cielo Yo quiero Estar ahí ¿Y tú? Vamos a orar Para ir Terminar Se pueden poner De ruidillas Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea Tu nombre Gracias Señor Por Dejarme Tu palabra Hoy Y para que Pedique Tu palabra A todos Que vinieron Hoy Y todos Que están Mirando Hoy Gracias Señor Por esta Gran bendición Que me has dado Y por todas Las cosas malas Que pasan Porque no Es por Por tu Señor Porque La maldad Vino en nuestro mundo Porque Satanás Lo trajo aquí Señor Y por la desobediencia Y todo esto Gracias Señor Protégenos Haz que nos Haz que Que tengamos Fe En ti Que creamos En ti Que Que te Obedecemos Y no dejes Que Entre pecado En nuestro corazón Señor Gracias Señor Por todo lo que nos Has dado Por todos los niños Que están aquí Y que están Escuchando tu palabra Cuídanos Cuida a todos los adultos Y jóvenes Que han venido Para escuchar tu palabra Gracias Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Agradecemos a nuestro Dios Por el mensaje De esta noche Y a Justin también Que el Señor Los siga bendiciendo Queremos agradecer A todos los niños Que participaron En esta noche Que nadie se mueve Todavía no hemos terminado Vamos a terminar En un ratito Llegó el momento De la verdad Para ver si nuestros chicos Están poniendo atención Vamos a hacerle Las preguntas Le vamos a hacer A la cuenta De uno Dos Tres Si no lo responde Pasa Y el que más responde Es el que va a tener El privilegio De pasar a la canasta Misteriosa Y poder escoger Un pequeño detalle Ok ¿Cuál fue una De las piezas De la armadura Que habló El hermano A ver Ok Ok Vamos a Vamos a darle La pregunta A los cuatro Ok A la cuenta De uno Ok No Ok No Ok Está entre Daphne Y Memo El cinto De la verdad Correcto ¿Cuál fue uno De los versículos Que leyó? Leyó Tres versículos Y les voy a preguntar Ok ¿Cuál fue uno De los primeros versículos Que leyó él? Ok Uno Dos Juan Juan ¿Qué? Ok ¿Memo? Especio Seis No ¿Diana? No 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 A ver Juan 832 Ok Quédate con la mano Ahí Vamos a hacerte La otra pregunta Ok ¿Cuál fue el título Del tema? Ok Le estoy dando La respuesta a ella Si ella no lo sabe Se lo vamos a pasar Alguien lo sabe El que más responde Es el que tiene El privilegio De pasar por acá A ver ¿Cuál fue el título Del tema? A la cuenta De tres Uno Dos Tres A ver ¿Cuál fue el título Del tema? Territorio invadido Correcto La segunda Para ti Cuando mentimos ¿A quién seguimos? Ok Ya va Este Ok ¿Quiénes fueron Los tres Muchachos? Ok ¿Cuál fue el nombre Del personaje De la historia? Tú llevas Dos Dos preguntas A ver Memo Juan ¿Juan qué? No No se vale Ok ¿Alguien más? No Ok Juan ¿Juan qué? Ok El amigo Que estaba con él El otro nombre Del amigo Eran dos Era Juan Juz No dos Ok Para Brady ¿Cuál fue el otro Versículo que leyó? Ok ¿Seis qué? A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Alguien sabe? Sí Llevas dos Ok El otro versículo ¿Broad? Uno Dos Tres No Ok ¿Amemo? Ok Romanos ¿Qué? 23 Ok ¿A quién nos limpia De nuestros pecados? Brady Ok Jesús Digan Jesús Eso todos lo saben Jesús es el que nos limpia De nuestros pecados ¿Cómo nos salvó Jesús? Brady ¿Qué tú llevas más? No Específicamente No Memo Sacrificándose en la cruz Ah Muriendo en la cruz Ok ¿Cuál fue el primer canto que cantaron las niñas? Excepto Diana A ver Ok ¿Y cuál fue el último? No 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 Eso fue el canto tema No Ya soplaron ahí Vamos a pedirle a Brady Y a Memo Y este Ashley Que vengan acá al frente Y que puedan escoger un pequeño detallito Ok Así es la dinámica Pongan atención Y respondan Todas las preguntas Just only one Bueno Si nuestros niños se están poniendo atención Padres Vamos a hacer Vamos a hacer reverentes Niños Vamos a hacer silencio Vamos a orar Ok Oremos Padre nuestro Que moras en los altos de los cielos Alabado y glorificado Sea su nombre Señor Padre celestial En esta hora Le damos muchas gracias Gracias por la vida Bendecir lo que vamos a bendecir Bendecir lo que vamos a ingerir en estos momentos Gracias Señor Porque tú nunca nos desamparas Siempre has suplido todas nuestras necesidades Te agradecemos todo En el nombre de Cristo Jesús Amén Quedan invitados nuevamente para el día de mañana Gracias por ver el día de mañana